Luces, maquillajes, cremas, jabones, todo es válido para vernos mejor. La industria cosmética en México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción de artículos. Situación que favorece al consumidor nacional. Pero ¿quiénes aportan más en la industria? ¿Ellos o ellas? Hace tres años, sí, las mujeres era un 70% lo que acaparaba las consultas, pero hoy en día estamos hablando de 40% hasta 45% la consulta de hombres versus 55% las mujeres. Y es que la belleza ya no solo es cuestión de maquillaje, sino de cuidado de la piel, de accesorios y hasta de estilo. Desde hace muchos años, en cuestión de cuidarme tanto de sol con varias cremas y bueno, aplicaciones para prevenir algún tipo de arrugas prematuras. Puede que en un mes en una aplicación me gaste 7 mil pesos, pero eso me va a durar para mucho tiempo, o sea, puede ser hasta un año. Todo lo que tenga que ver con una piel bonita, una piel sana, una piel saludable, eso es lo que a mí me interesa. Pues yo tengo una rutina más o menos como de 3, 4 cremitas que lleva desde jabón para cuidar, exfoliante, hidratante para ojos. Podría hablarte mensual más o menos, mensual entre 3 mil 500, 4 mil pesos. Tan solo el año pasado, este sector creció 11%. Para mí la vanidad es verse bien, ayudarse de ciertas cosas para verse bien. Aseguran que ellas se preocupan más por ocultar manchas, mientras que ellos por conservar el cabello. Ambos van en una carrera contra el tiempo. El láser para manchas y rejuvenecimiento en un 80% predomina en mujeres, pero los tratamientos capilares en un 60% hasta 70% predominan en los hombres, se preocupan más por la calvicie. Al final el gasto es prácticamente parejo, solo que ambos lo hacen en diferentes artículos o tratamientos. Beatriz González, Azteca Noticias.